Gritos y sombrerazos, en hoy, Paul Stanley sale endiablado por la puerta trasera para no toparse con Mayito. Con novio pero sin herencia, Pepe Aguilar sacaría a Ángela del Testamento, muestra la fajada. Lola Cortés se enfrenta a Maribel Guardia y a los Masca Brothers, le exigen respeto a Lolita por su obra. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal, Faranduleiros? Bienvenidos a este su canal, Faranduleando. Yo soy Pavel Aceballos. Y yo soy Mike Valencia, amigos. Y antes de comenzar, queremos invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y lo más importante de todo, no se olviden que publicamos videos todos los días de lunes a domingo a las once en punto de la noche. Para que no se lo pierdan, amigos, empezamos con el chismecito de la tarde del día de hoy, que está buenísimo. Y es que vamos empezando con un tema que está bastante polémico. Ya sé, ya sé qué van a decir. Pájame el tema del día. Sí, oigan, sí lo vamos a abordar, pero tantito más adelante. Vamos empezando precisamente con algo que sucedió el día de hoy en la mañana. Y es que, bueno, precisamente alguien fue visto abandonando su trabajo en horario laboral por la puerta trasera. Y esto, ¿por qué? Pues resulta que habían tenido un invitado muy, pues no deseado, por no decir otra cosa, no deseado, que no es de su agrado, que no es de esas personas, pues que le caen bien. Y él dijo, ¿saben qué? O él o yo. Y dijeron, mira, pues, ¿sabes qué? Es un tema polémico. Tenemos que tener invitados en el programa. Tú estás aquí todos los días. Pues que te vaya bien, ¿no? Si no quieres estar, pues mejor, pues tenemos el día de mañana, puedes retirarte a tu casa, porque aquí los invitados, pues son los más importantes. Es precisamente Paula Estadio, amigo, que se fue casi, casi que llorando a su casa, ¿cómo ves? Ay, no, amiga, es que le aplicaron la de que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Pero vete. Pero vete, porque aquí nos quedamos para bailar el gallinazo. Y ahorita te platico por qué. Pero efectivamente les habíamos dicho, oigan, van a llevar precisamente al mayito, también se va a ir la esposa, van a hacer el argüende, y se van a ver cara a cara, face to face, ahí con el Paul Stanley. Y yo les dije, aquí hay de dos sopas. O se arma un despapalle más montado que Big Brother, o en el otro se nos va. Se fue. Yo les dije, yo les dije, se les advirtió que eso iba a pasar, y el hombre agarró y dijo, ¿sabes qué? Aplicó la de Pedrito Sola, patitas para acá las quiero, se levanta del sillón, lo deja todo sudado, y vámonos. Agarró. Pero es que, amigo, también ya le habían querido ver la cara. Primero habían dicho que nada más iba a ir Brenda. Entonces, ahora resulta que ya era la Sagrada Familia, y hoy que nada más era malito. Entonces, la verdad, sí estuvo como que muy feo, porque iba a haber ahí como que una confrontación de pasados, ¿no? Incluso me estaban comentando que la queja de Paul, porque muchos dicen, a ver, es porque en realidad él piensa genuinamente que el mejor amigo de su papá se lo echó, y pues es como, a ver, o colaboró, o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que, por una parte sí, pero otra, que es la que lo tiene como que más dolido, más lastimado en su corazón, es precisamente que cuenta la leyenda, literal, que el día del velorio... Malas lenguas, las malas lenguas. La leyenda, amigo, es como mito urbano esto, una cosa así. Resulta que estaba Paul Stanley muy triste en el funeral de su papá. ¿Cuándo se le hace? Estaban llorando, ¿no? Entonces, cuando se le acerca Mayito y le dice, oye, Paul, mira, pues yo sé que no fuiste el preferido, que no te reconocí, que no te quería. Que no la pasabas bien, este, que, pues, literal, disfrutaste muy poco, y pues yo, yo como su mejor amigo, me pongo a tus órdenes para acompañarte en lo que necesites. Yo sé que es una situación muy triste, muy lamentable para ti, pero mira, yo me pongo a tus órdenes. Le dijo, ¿me puedes decir papi? Aquí traigo a tu hermanito casi, casi, pero bueno. Resulta que saca por ahí una libreta, ¿no? Y una pluma y le dice, mira, te voy a dar mi número de teléfono, cualquier cosa que tú necesites, pues aquí me contactas. Entonces, se lo da y el otro, pues, claramente, o sea, estaba muy pequeño de edad y como obviamente falto también, ¿no? De esa imagen paternal y masculina, como que dijo, ay, ¿sabes? Te ibas a decir falto de educación o algo así. No, 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 de verdad, o sea, pues fue alguien que creció sin, sin su papá, sin una imagen paterna y demás, y eso, pues, quieras o no, si genera muchos traumas, ¿no? Entonces, él como que dijo, en este momento de pérdida, pues sí, inocentemente, intenta contactar a Mario Besares, a lo cual se da cuenta que el número que le da es un número falso. Entonces, pues, él se sintió como que muy lastimado, muy humillado, de que dijo, oye, toda la vida me tuvieron como que aislado, como que no me aceptaba mi papá, y ahora resulta que hasta soy la burla de sus amigos, ¿no? Entonces, por ahí viene como que... Oye, marcó y le contestaron, ¿pixadóminos? Casi, casi, o sea, algo con lo que llenar su vacío emocional, o sea, no, pobrecito, la verdad, tiene un poco muy feo de parte de Mario Besares, sí, sí lo hizo, te digo, es de que cuenta la leyenda, entonces, muy fuerte todo esto, pero sí. No lo dudo, no lo dudo, porque para que el hombre, o sea, le traiga ese coraje, ese resentimiento, eso que trae allá adentro. No es de a gratis. O sea, no es de a gratis, no es de a gratis, y pues bueno, él agarró sus chivas y se fue, me lo estaban esperando afuera los reporteros, o sea, y afortunadamente no había uno directamente de la camioneta, porque si no se lo llevan de adorno, o sea, tuvieron que aventarse todos los demás corriendo, porque aplicó la de Enrique Guzmán, voy derecho y no me quito, y de probacho, y me los, ahí me los embargo. Sí, digo, definitivamente era de esperarse, ¿no?, que se fuera del programa, pero pues mira, la verdad, yo sí creo, ahora con esta nueva serie, pues como que sí dejan ahí como que ver que en realidad sí tuvo algo que ver, entonces también podría ser como que el causante de ese malentendido, no sé tú qué piensas. Pues mira, muy probablemente, pero mira, aquí tenemos el momento en el que sale por la puerta trasera y va derecho y no se quita, así es de que vamos viendo. Paul, por favor, Paul, solo queremos saber cómo se fue con Mario Vezales. Paul, por favor, Paul, solo queremos saber cómo se fue con Mario Vezales. Paul, por favor, Paul, solo queremos saber cómo se fue con Mario Vezales. ¿Por qué no te viste el colegio? Pues como ves, amiga, te digo que el hombre dijo yo, mira, voy derecho y no me quito, y mientras tanto, mientras el hombre iba acelerando en la camioneta allá, pues al otro me lo tenían dando el gallinazo, literal, o sea, fue al programa hacer el ridículo, o sea, no hay más. Amigo, pues no le quedaba de otra, o sea, literal, ya su vida gira en torno a eso, a que todo sea, hacer el ridículo como para que se le olvide a la gente que quizá estuvo involucrado en lo sucedido a Paco, ¿esa es la realidad? Pues mira, muy probablemente, pero sí me lo tenían ahí, haciendo el gallinazo, literal, ahí andaba el hombre ahí saltando y dándole bajo y hasta se tiró, y sabrá Dios qué tanto. Yo dije, guau, o sea, estamos necesitados. El rugido de tripas, ¿no? El rugido de tripas se escuchó hasta acá, y eso que lo vi en repetición, porque, o sea, vamos coincidiendo en que va a salir también la serie dirigida, escrita, producida, actuada, editada y todo por su esposa. Ah, también. Ah, sí. Ya se iba a decir por Paula Durante, pero ahora resulta que también por Brenda, Dios mío. Brenda, no, vamos a tener como 20 versiones. Ah, pero eso sí, luego ellos mismos salen y dicen, es que ya por favor suéltenos, es algo que todos los años dicen y nos lastiman, ya por favor. Ah, pero luego, tres doritos más tarde, voy a sacar mi serie, yo la escribí, yo la producí, yo, eh, todo hicieron, eh. O sea, maravilla, es más, parece que Emilio Osorio es el que igual hace todo, ya ves que también el hombre hace de todo, pues también acá, y nos van a sacar la serie, esa, que ni tú, ni yo, ni usted en casita pidió, pero que nos van a dar, amiga. Y que vamos a ver, al menos yo sí me la voy a ver, porque, no sé, soy muy mitotera y me gusta como que ahí ir comparando versiones, a ver cuál se asemeja más. Yo sé, estás impactado de que yo de estas declaraciones, de que soy mitotera. Me sorprende, no, jamás en la vida hubiera pasado. Nunca lo viste venir, ¿verdad? Nunca. Te aviso, amigo, yo soy muy así, o sea, yo soy muy chismosa. Eres mitotera, yo no me hubiera imaginado, amiga, yo no me hubiera imaginado. Y te lo juro, yo no me hubiera imaginado que eres mitotera, que jamás sabría que tú tienes más detalles de todo lo que está pasando, pues con Ángela Aguilar, amiga, oye, y hay que entrar de lleno con todo eso, que mira, carnita tiene el chismecito, eh. Fíjate que me tiene sorprendida y, ¿por qué no? Les voy a confesar, hoy amanecí muy enojada porque anoche lo último que vi en mi celular fue el famosísimo video que está dando vueltas por todos lados de, ay, sí, vi cuando se muertó y le vi la pancita embarazada y dije, voy a ser tía, ay, no, y le escribí acaso y que no sé qué. Y yo dije, qué vieja tan descarada, pero bueno, amigo, eso nada más que es la puntita del iceberg, porque ahora resulta, fíjate nada más, que ya empezaron a salir más declaraciones de todo el mundo, porque ayer mismo en la noche empezaron a aparecer por ahí como unas cosillas medias extrañas. Y resulta que se dieron cuenta, o sea, como que alguien dijo, a ver, Ángel Aguilar era la nada que ver y la mejor amiga de Cristiano Ronaldo. La nada que verienta, que fue la con que verienta, o sea, muy literalmente, amiga. Sí, literal. Así como tú te acostaste con ese coraje, o sea, yo también, o sea, literal apliqué la de, maldita. Y comprendí que Panini ya tiene competencia, ya tiene competencia. Y te vas a enojar más con lo que te voy a decir. Resulta que esa persona que estaba igual de enojada que nosotros dijo, a ver, ¿cuántas parejas ha tenido Cristiano Odal, no? Y sacó todas, desde la marifera aquí en Guadalajara hasta acá, su que ha sido la última, no? Bueno, se metió a los Instagram de cada una de ellas y se va dando cuenta que todas y cada una tienen comentarios amistosísimos de parte de Ángel Aguilar. ¡Qué hermosa! ¡Te adoro! ¡Eres guau! ¡Ambra tu relación! La mejor novia para mi amigo. ¡Eres increíble! ¡Amo tu música! Que se iban de compras, que se iban al cine, que se iban aquí, que se iban allá. Pues bueno, o sea, prácticamente fue la amante. Todo este tiempo, o sea, porque luego su declaración de que no fue una relación que acaba de empezar, fue algo que pues estaba en pausa y no sé qué, pues ni siquiera estuvo en pausa. Ella estuvo prácticamente acompañando, haciendo maltercio en todas y cada una de las relaciones de Cristiano Odal, ¿no? Lo cual nos dice, pues mucho más de Ángela de lo que pues ya sabíamos, ¿no? Cristiano Odal, a final de cuentas, pues es un viejo que no sabe estar solo, que no tiene responsabilidad afectiva y que él ve la manera de sacarle jugo a cada una de estas chavitas, ¿no? Que sí crece un poquito en la carrera, que si ella quiere tener un hijo, pues embarazó a esta, que es hacer negocio con Belinda. O sea, todos y cada uno ha sacado provecho, incluso Belinda, mi buena madrugada, puso por ahí un estado que decía, como todo cae por su propio peso, ¿no? Algo así. Y a los segundos. Que toma chango tu banana, algo así, ¿no? Sí, a los segundos lo borró, tengo la captura, si la alcancé a tomar, para que vean que me dormí tarde, este, si la alcancé a tomar, te la voy a mandar, a ver si la podemos poner aquí. Aquí la ponemos. Porque sí está muy fuerte, sobre todo porque resulta que Pepe Aguilar, quien ya habíamos platicado tú y yo, que ya no estaba viviendo Ángela con él, que ya le había quitado el manejo de sus cuentas, todo ese proceso que se llevó a cabo porque el señor, pues ya ven que le tenía controlado cada centavo que ya se gastaba, pues resulta que él dijo, a ver, yo me desentiendo de todo esto y él estaba gozando de unas riquísimas y deliciosas vacaciones en China. Entonces, desde allá, él empezó a publicar, ¿no? De que sus cositas, de que aquí, con esto y que no sé qué, y que pusieron a mi papá que en China y que ahora me voy a ir a Japón. Y bueno, total que hizo un tour muy padre. Y pues todo mundo, amigo, en lugar de felicitar, en lugar de decirle que qué padre lo del viaje, todos diciéndole, no te da vergüenza tener esa hija, no te da vergüenza. Si ella no tiene vergüenza, es por tu culpa. Y bueno, por ahí se empezaron a decirle cosas. Él empezó a borrar algunos comentarios, pero... Amiga, hasta le preguntaron, o sea, le dijeron, oye, ¿quién es tu artista favorito? Y no menciones a tus hijos. Y dijo, ninguno de mis hijos sería jamás mi artista favorito. Amigo, pues imagínate que hasta publicó en su cuenta de TikTok un video con su perrito jugando y dijo, mi hijo favorito. O sea, para que te des una idea de cómo está el asunto. Él intentó como que, ay, me voy a hacer el disimulado aquí, en el TikTok y en el Instagram, me voy a hacer el disimulado. Y le preguntaban y pues empezó a borrar los comentarios. Lo que no se imaginó es que iban a ser tal cantidad de comentarios que, mira, sus manitos no le iban a alcanzar para borrar todo. Entonces, se vio en la difícil tarea de tener que contestar algunos comentarios en los cuales, pues, se ve un poquito como que defiende a la Ángela. Y yo hasta ahí dije, ¿cómo crees que la está solapando? Dice, ay, sí, que les arde, que les quema, que no sé qué. Y yo dije, no, no lo puedo creer. O sea, si el señor, entiendo que la defienda por todo el dinero que le sacó a su hija, todo el jugo, pero ya andar diciendo que está bien ser madrastra y que andar ahí de panini. Es su hija, es su hija, o sea, aunque esté enojada y de todo, obviamente, pues, tampoco la va a echar a los perros. Pero no necesita, no necesita, o sea, porque solita Ángela puede, o sea, ella dice. No, ella se ayuda, ella sí, va y se avienta, literal. O sea, ella dice, órale, voy, me aviento y de todo, pero ojo, porque una cosa es que me la esté queriendo más o menos ahí defender en redes, y otra cosa es que no me la haya castigado. Ah, exactamente, es ahí a donde voy, que todos pensábamos, al menos yo, yo dije ayer, ingrato este que está borrando todo, y en la mañana dije, no lo puedo creer, hasta que me acaban de comentar hace unos momentos, que resulta y resalta que el señor Pepe Aguilar ya hizo una cita, amigo, para cambiar su testamento, que porque él está muy harto, muy cansado de este tipo de polémicas, que no lo va a permitir. Y entonces, con el notario, se las van a averiguar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo más seguro es que Ángela ya le esté diciendo, bye, a la herencia de su papi. Pero, pues, para ella, claramente eso no es una preocupación, ¿no? Dice, o sea, a ver, ando con el que trae los dientes de diamante, o sea, a mí ni me vean. Mira. Cero me importa, ¿sabes? Por el momento no le va a importar. ¿Por qué? Porque ella genera. ¿Por qué? Porque el novio genera. Porque ahorita la chava trae dinerito. Pero yo espero, en todo Dios y de corazón, que no se lo gaste, que no se lo acabe, que no se lo ponga en la boca como el otro todos los diamantes. Lo que se le va a acabar va a ser este romance fugaz con Christian Nodal. O sea, sí fue capaz, porque esa es la otra. Ahora, resulta que por ahí en el programa, en un programa de Telemundo, creo salió, una filtración de una felicitación que le mandó Casu a Nodal por el Día del Padre, que fue grabada, que todavía no salía, iba a salir el domingo del Día del Padre, fue grabada hace tres semanas y ya le llevaron el programa. La grabaron hace tres semanas y ahí ella le mandó una felicitación y decía, te amo, esto, lo otro, ¿no? Entonces, ¿cómo me explicas que hace tres semanas ella le estaba diciendo que gracias por ser el mejor papá, la mejor pareja, por ser este ser humano increíble, por cuidarnos, te amamos, te adoramos? Y ya tiene dos meses de relación con la otra. O sea, nada cuadra por aquí. Amiga, ya le habían preguntado los cachos tanto a la Casu como a la Belinda y a todas las que se le atravesaron enfrente. Y no es por nada, amigo, no es por nada, pero si le puso los cuernos a Belinda, ¿qué le espera a Ángel Aguilar? Digo. Un embarazo, un embarazo es lo que le espera, o sea. Y aparte, eso es lo otro. Si así mandó a volar a la mamá de su hija con todo de su hija, que no me diga que está esperanzada a una relación de 30 años, de 50 años, o sea, por favor, que pongan los pies en la tierra. Mira, su relación muy probablemente va a durar nueve meses, nueve meses, porque en realidad es lo que hace el Nodal, ¿sabes qué? Ven, te hago un hijo. Y es más, así se expresa el hombre, o sea, dice, está buenísima como para hacerle un hijo, que sabe que nomás porque la Belinda no se dejó. ¿Dónde dijo eso? Ah, en una entrevista, en una entrevista el hombre ahí salió y dijo literal que todo esto ya lo había planeado, aunque él se había mandado mensajes y de todo hasta con la Ángela y todo desde antes, que incluso había otra colaboración aparte de la canción que habían sacado juntos y que nunca salió a la luz porque en realidad lo que hacían era nomás para verse el pretexto para cepillarse allá lo que te platiqué el otro día. ¿Cómo crees? Sí, o sea, así de desvergonzado el hombre, o sea, de verdad así, y lo dio en la entrevista. Y esta, yo no sé qué espera de que digan, no, a ver, sí, por mí va a cambiar. Oh, no, a mí sí me va a querer bien, a mí, o sea, tuvo una hija y trató así a su mamá, a su hija y todo, pero a mí sí me va a tratar bien, conmigo va a ser diferente. Ay, no, pobrecita. Por eso es que la canción es tonta, te vas de cuenta, se la vamos a cantar a la Ángela, pero está bien, o sea, sí es lo que quiere. Que lo disfrute, que disfrute cuanto quiera, si le quieren dejar un chamaco y ella está de acuerdo, órale, está padrísimo, como que el Nodal va a decir, ¿sabes qué? Quiero mi propio equipo de fútbol, pero de diferente cancha, ¿no? Cada uno, ahí lo hacemos y para que se reúnan todos. Mira, no lo dudes. No, 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 la verdad es que está muy terrible esta actitud de parte de Cristian Nodal y sobre todo, pues, que hay gente que lo está defendiendo, porque literalmente sus declaraciones fueron, hay gente que me defiende y yo soy fiel a esos fans y muchas gracias por apoyarme. Entonces, pues, bueno, la verdad es que. Pero espera, porque a lo mejor unos lo defiendan, pero otros me lo advierten, como el Pepe Aguilar, porque muy indirectamente, ahí muy bajita la mano, amiga, o sea, volvió, porque ya lo había dicho, lo volvió a decir. Y cada vez que el Ángel Aguilar sale con alguien, se le ven con fotos con alguien, se le filtran videos de aquí, se le filtran videos de allá, siempre que termina de que alguien me le está haciendo cariñitos y cosquillas, el hombre sale a decir, aquí tengo, mira, completito mi arsenal, ahí prácticamente abre su closet. No, pero ni lo usa, o sea, ni hace nada, literalmente todo, es una burla Pepe Aguilar, o sea, el Gus y la voy publicando las fotos y los videos con Ángela, el otro, te voy a correr, no sé qué, o sea, el otro le mandaba las flores ahí a su propia casa, o sea, de verdad, una burla. Yo creo que, pues, ya mejor que no diga nada, o sea, que siga subiendo sus fotos de su viaje y así, porque, pues, no sé, la verdad, no sé tú qué opinas, amigo, yo digo que mejor, mira, se ve mejor calladito, porque de plano su palabra para Ángela al menos no vale. Pues mira, amiga, vamos viendo en realidad qué pasa, porque esto va a ser una puntita del iceberg de un chismesazo, de un escándalo que se va a venir en puerta, pero amiga, hablando de escandalazos, escándalo también el que está pasando con Maribel Guardia, porque a alguien se le ocurrió, a alguien, y voy a pedir cámaras, por favor, una cámara, una cámara para poder decir, fíjense nada más que se le ocurrió decir, a alguien, que qué horror, con la obra, qué terrible, qué guácalas, que fuchi, caca, la de Lagunilla, mi barrio. Y no se equivocó. Y no se equivoca. Yo insisto, o sea, veo mucha indignación y yo digo, ¿pero por qué? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la falsedad? ¿Dónde está el error en estas declaraciones que está dando precisamente Lolita Cortés, quien dijo que pues Lagunilla, mi barrio, era una burla, o sea, que era una burla para el teatro, que era una muy mala obra, que literalmente, hagan de cuenta, ya no ve, ya no la ve, o sea, ya no compre boletos, como si dijeran, ya no voten por ella, así. O sea, ya no vayan a Lagunilla, mi barrio, porque literalmente degrada el arte escénica mexicano. Y es la verdad, o sea, es la verdad. Pero fíjate, fíjate que también me le contestaron de una forma a que fue como un guante blanco, amiga. Porque si bien, o sea, no es como que la mejor producción, no es como que se nos va a ir a Broadway la historia, no es como que guau, o sea, la mejor obra que han visto en la vida, no. Pero se ha sido taquillera. Ya sea, ya sea que porque la gente quiere ir a Vino a Nivel Guardia, que por el morbo de todo lo que ha sucedido, porque en realidad han logrado llenar las salas con todos los escándalos que han pasado, que bizoño, que con esto, que con aquello, y la gente va. O sea, eso es cierto, eso es verídico y más por las últimas funciones. Porque fíjate que salió luego, luego la Maribel Guardia y dijo, bueno, pues que cada quien respete el trabajo de sus compañeros. Yo respeto el de Lolita, si a ella no le gusta, está bien. Espero de todo corazón que en algún momento ella logre entrar en una obra teatral, en una puesta de teatro, que dure más de dos años con taquilla llena. O sea, tómala, tómala. Tampoco creo que así taquilla llena, llena, porque acuérdate que ya hasta estaban diciendo que iban a dar descuentos los fines de semana. Ay, hasta la pusieron dos por uno. O sea, llena, pero ¿a qué costo? Y yo sé que Maribel Guardia es muy linda como para dar este tipo de respuestas. Literalmente es la mejor que existe para contestar con guante blanco, es muy educada, es muy amable y todo. Pero también, o sea, no hay que mentir por convivir, no es cierto. O sea, llena, pero ¿a qué costo? Y también seamos muy honestos. Uno puede trabajar y lo que sea, pero también tenemos que ser autocríticos y saber que, por supuesto, que degrada el arte escénico mexicano. O sea, decir, ¿cuáles son las obras de México? ¡Ay, la guría, mi barrio! ¡No! O sea, si la pena, si la pena. Pero sí, mi sueño hace un excelente trabajo. Yo no sé qué dices. O sea, es brillante verlo. Es brillante ver a los Mascar Brothers. O sea, talentazo, amiga, las estrellas de México. Imagínate nada más. Y efectivamente, como dices, o sea, qué triste que extranjeros, que en el mundo y todo, se pongan a ver cuáles son las obras que hay. Y que digas, ah, o sea, es eso. Y dos años a taquilla ocupada por Lagunilla, mi barrio. ¿Qué? Pues sí, yo corazón. Oye, creo que sí. Pero pues bueno, miren, se le está lanzando ahí encima a Lolita. También Lolita tiene muchísima experiencia. También es muy buena en lo que hace. Y pues bueno, o sea, ahí andan entre que una, entre que otra. Pero yo quiero saber qué opinan ustedes en casita. Si están a favor de Maribel o de Lolita. Y antes de terminar, yo sí te quiero decir que se está preparando, se está literal horneando, cocinando. Una obra de teatro que te me vas a ir para atrás y que claramente tenemos un compromiso de ir a verla. Y es precisamente la obra de RBD. Entonces, con un elenco. Con Belinda, sí la vi. De primer nivel, Luis Gerardo Méndez, Belinda. O sea, esas sí son obras. Esas sí, voten por ellas. Esas sí, vamos a ir a verla. Oye, la Belinda va a ser a la mía Colucci. O sea, se va a poner la estrellita y va a recordar cuando se ponía su diadamita del cabello y todo aquí así. No, va a recordar tiempos de aquellos. Y la vamos a escuchar cantando Sálvame. Porque de hecho así se va a llamar la obra. Sálvame. O sea, hay niveles, hay niveles. Tampoco para que los que no son de México digan, ¿a poco nomás tiene la agonía en mi barrio? No. Oye, en esa obra, en la de Sálvame, van a hablar también de cómo Anaí terminó metiendo a un estafador. ¿Y cómo le robaron más de 200 millones de dólares? Depende de qué tan taquillera se pueda poner, este, cuando ya no esté funcionando. Ya ves que las alargan, entonces chance en esta puedan agregar una o dos escenas donde nos platiquen qué fue lo que verdaderamente pasó con todo este tema de el dinero que Anaí. Sí, insisten que ya no se llevó nada, pero yo tengo por ahí mis dudas. Y pues ahora sí, queridos farandoleros, llegamos al final del chismecito del día de hoy. No me había tocado estar con ustedes en este nuevo formato, pero pues bueno, estamos aquí de regreso. Súper contentos. Esperemos que sea de su agrado este nuevo formato. Gracias por ver el video. Dejando su manita arriba, aquí abajo, que nos ayuden compartiendo este video. Y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia, amigos, y nos vemos en el próximo video.